Hola a todos exploradores, soy Basuría394 y os traigo un nuevo vídeo de Uncharted 2 Estamos justos que vamos a continuar, he mirado una guía a ver a partir de que capítulo aparecen los monstruos Y según la guía que he leído, a partir del episodio 19, o sea al final del episodio 19 ya empieza a haber monstruos Y he dicho, anda, el capítulo 19, me suena, adivinad en que capítulo estamos Sí, el 19, así que parece ser que al final de este capítulo vamos a tener monstruos Es decir, en este episodio seguramente que aparezcan monstruos No estoy mentalmente preparada para luchar contra ellos, sinceramente Según la guía, al principio los monstruos sin más aparecen y no hay que luchar contra ellos O sea, aparecen sin más, en plan, para que los veas, para que los distingas Así que, genial, pero a partir de este capítulo ya empieza a haber monstruos, eh No estaba preparada, yo pensaba que a partir del episodio, del capítulo 20 o algo así por el estilo Aparecerían los monstruos, pues no, a partir justo del capítulo en el que estamos Menos mal que lo he buscado y no me he llevado una sorpresa Porque es que, vamos, habría gritado impresionantemente En fin, vamos a saltar, ahí estamos Vamos, vamos para acá Que se va a romper esto, obviamente O sea, estaba más claro que, yo que sé, que la nieve en la que estamos Ahí está Vale, vamos por ahí, ahí está Y de verdad, o sea, es que no estoy preparada Según la guía, eh, aparecía Porque lo he leído, obviamente O sea, me da igual hacerme spoiler Quiero decir, no quiero sufrir ¿Qué demonios era eso? Mira la comasón Oye, ya, no me digas que ya estará aquí Que, que, que llevamos un minuto de episodio Ay, que llevamos un minuto de episodio Ay, no, eh No, ya no, eh Tan rápido, no, por favor Ahí está Sube Eh, oh Míralo Yo sé que ha podido pasar y no me gusta Tío, ya no Esto es muy pronto, eh Ay, que esto es muy pronto Que no estoy mentalmente preparada para esto A ver Vamos, ahí está Continúa Tío, y esto cada vez está más oscuro Ay, por Dios Anchate, tío Que de verdad que me encantas como juego, pero Pero estos monstruos es como Un poco innecesarios A ver, he estado mirando y parece ser que son minotauros Ahí está Ay, que es eso ¿Qué es eso? Ay, ay Dios ¿Qué es eso? Ay, ay Mi corazón Eh, da mucho miedo esa cosa, eh Voy a tener que luchar contra eso Ay, que mini ataque No vuelvas No vuelvas a aparecer Quédate aquí Sáchate la tundre esa ¿A dónde vas, Nathan? No vayas Uf, qué mal rollo Ay, qué mal rollo Eh, ¿dónde quieres que vaya? Exactamente Por ahí no Eh, ¿qué hago? ¿Salto? Ahí está, aquí Eh, tío Qué mal rollo ¿Habéis visto el monstruo ese? El minotauro ese, tío Da miedo, eh No sé yo si da más miedo Que incluso los monstruos de Anchate 1 Los monstruos de Anchate 1 Personalmente, vale Igual alguno diréis Pero si no dan miedo Personalmente me dan miedo Pues estos bichos No sé yo, eh Digo, va Son minotauros No dan miedo Joder, que no da miedo Menuda cara tiene Corre Ah, vale No, no corra Sí, nos quedamos atrapados Esto es típico argumento De película de miedo, eh Nathan De verdad Es típica Oh, el río Cómo mola Mira, ay También te digo Nos tenemos que estar congelando los pies Metiendo los pies en este agua Pero bueno, oye Eh, van a volver a aparecer minotauros O puedo relajarme Porque ahora estoy en tensión Estoy muy en tensión, eh Si no vuelven a aparecer Si sé que no va a volver a aparecer ninguno Puedo relajarme En plan Y disfrutar Porque vamos Estoy pero en tensión, en tensión Ahí estamos Ah, pero vas a ir a mirar ¿Qué era el minotauro ese? ¿O a dónde vas a mirar exactamente? Es que Es que eres muy tonto ¿Sabes? Vale, por ahí no Por ahí no Entonces, ¿por dónde? Si por ahí no ¿Por dónde? ¿Por aquí puede ser? ¿O por aquí? Ah Por aquí Si me ocurre No Ah, sí Pensaba que te ibas a morir Vale Tienes que ir a una escalera Pero Pero va a ser que no Uh ¿Por qué puedo coger pistola? Uy, ¿por qué puedo coger pistola? Uy, uy, qué mal rollo Eh No Ah, por aquí igual No ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Por dónde voy? Por ahí no A ver, por la escalera Sí, a lo suyo Pero Pero no No me he dejado por la escalera ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Por aquí? Por aquí tampoco Uy Por Ah, por aquí Joder ¿Por dónde quieres que vaya? A ver A ver Por ahí Lo suyo es que subís a esa escalera Pero va a ser que no quieres Por aquí No veo nada en la que te puedas agarrar Por aquí es por donde nos hemos caído Que Que tampoco puedes volver a ir por ahí Está el tío este Que está muerto Que me ha dado una Tengo aquí la cuerda Vale No Estoy gastando munición ¿Sabes? Que podría serme de utilidad Luego Es que por aquí tampoco No, por ahí no ¿Por dónde quieres que vaya? ¿Por dónde quieres que vaya? Tío ¿Por dónde voy? Me he bloqueado ¿Por dónde voy? Hola ¿Por dónde voy? Aquí te has bugueado Aquí te bugueas Tío A ver Por aquí no puedo Que es por dónde me he caído Por aquí Tampoco puedo Porque le doy para saltar Y no pasa nada Por aquí Tampoco puedo Por aquí Lo suyo sería ir por aquí Pues no puedo Ah, joder Vale Uy, pues esto me ha dado Tío Me he visto yo ¿Qué es? Ay 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 ¡Ay, que le mata! Vale Toma Ay Hola No, 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 no No, 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 no Oh 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 Ay 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 Que me mata Ay 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 Que me mata Ay Que me mata Quédate aquí ¡Ay, que me matas! Eh... Quita, quita, quita Pues me he matado ¿No decía la guía que no había que luchar? Pues no sé ¿Cómo no hay que luchar exactamente? Si te dejo ahí en plan ¿Te vas? Si no te disparo Ay, no, sí, sí, viene, sí, viene, sí, viene Sí, viene Huye, pero vamos Huye Huye, huye Huye Eh, que hay que ser inmortal, eh Que esta cosa es inmortal Buah Sí, sí, corro, corro y disparo Corro y disparo, corro y disparo Pues me ha vuelto a pillar No, dispara, dispara Ay, ay, que me vuelve a matar Toma, 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 toma Hombre Oh, oh Que me ha vuelto a matar Eh... Es que no estaba mentalmente preparada para monstruos Ya, sabes qué decir Hola Tengo que llegar... Ah, igual, igual, igual Tengo que llegar a alguna parte Puede ser Tengo que llegar Buah Eh, tengo que ir a alguna parte Me da a mí Me da a mí que tengo que ir a alguna parte Me da a mí que tengo que ir a alguna parte Me da a mí... Suicidate Suicidate, ¿sabes? Suicidate Prefioso Eh... Me da a mí la ligera sensación De que tengo que ir a alguna parte Y tengo que correr Mientras esta cosa me persigue No tengo ni idea de dónde tengo que ir Así que voy a coger la guía Ya os lo he dicho O sea, cuando hay monstruos Yo tiro de guía Porque me pongo tan nerviosa Que soy incapaz de reaccionar, ¿vale? De pensar con claridad Así que voy a coger una guía Y vamos a mirar A ver qué es exactamente Lo que tenemos que hacer Porque hemos visto Que dispararle No está funcionando Quiero decir Me he quitado dos cargadores Disparándole Y sigue ahí Vivito y coleando De verdad Es que ¿Por qué tiene que haber monstruos Tan rápido? Vale, a ver Según la guía Lo que estaba haciendo Estaba bien Es decir Lo único que tengo que hacer es Disparar Y esquivar al monstruo O sea, lo que estaba haciendo hasta ahora No hay que ir a un sitio en concreto En ocasiones Te agarrará Y tendrás que dispararle a la cara Al final Te arrebatará el arma Y continuará la historia Madre mía Y luego en el próximo episodio Vuelve a haber monstruos O sea, ya Vuelve a haber Ya en los siguientes episodios Vuelven a haber ya Todo el rato monstruos ¡Qué divertido! Sí, joder A ver, vamos a ver ¿Cómo hacemos esto? No confío en mis habilidades No confío para nada Uf, es que mía ¿Cómo corre? No, no, no Es que prefiero suicidarme Sinceramente A ver Si voy mirando al monstruo Y corriendo Para otros lados A ver, pues Si voy mirando Para el monstruo Me da miedo Uf Es que va, es que va Me ha cogido rapidísimo Esta vez, eh Esta vez me ha cogido rápido Vamos Esta vez me ha cogido rápido Vamos, a ver Mientras no me... Uf Voy a decir que mientras no me mate No pasa nada Pero claro Es que está más iletido ¿Sabes? Joder, ¿cómo corre la cosa esta? Ay, ¿cómo corre la cosa esta? Madre mía Uf, 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 uf Uy, uf, uf, uf Uy, la cosa esta Uy, la cosa esta ¿Cómo corre? Ay, que me ha cogido de nuevo Disparar Buah Esquivas, esquivas, esquivas Dale, 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 dale Es que, es que me vamos Ay, ya está Bueno, parece Buah Esquivas, esquivas Ay, qué golpes Me da la cosa esta Ay, qué golpe Ay, ¿cómo corre? Pero, ¿cómo corres tú, eh? Tú para atleta Oh, buah Buah Tío, es que, es que Claro que me ha quitado la pistola Porque me ha matado Los que han hecho la guía esta Lo han pintado demasiado fáciles, tío Tienen que estar jugando en modo fácil ahora Porque vamos Yo estoy jugando en modo normal Y a mí no me Sabes Que ni que estoy jugando Uf 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 Pero, ¿qué golpes me da? Esquiva, esquiva Es que O le disparo O esquivo sus golpes ¿Sabes? Es que Tengo cosas a la vez Yo soy mujer Pero un afandre No, ¿sabes? Tengo cosas a la vez Como que no Como que no puedo hacer Esquiva, 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 esquiva Buah, ya me ha cogido Vale Vale, esquiva Pa, 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 pa Es que Es que ya me ha matado Es que si me coge me mata O sea, no tengo modo de esquivarlo Pues voy a estar aquí Vamos Lo que yo os digo Es más, estoy pensando en Hacer un corte Y ya Ya si eso Grabo otra serie ¿Vale? Porque tengo series ¿Juegos para grabar? Tengo Entonces puedo grabar otra serie Y decir Mira, esto lo dejo para Yo que sé Para dentro de un mes ¿Sabes? Cuando Cuando ya me haya preparado mentalmente Para enfrentarme a este bicho Porque Porque vamos Vale, mira Vale, otra vez aquí Pero es que ¿Cómo quieres que esquiva esto? ¿Cómo quieres que esquiva esto? ¿Pero cómo quieres que esquiva esto? Mira Recupérate la vida ¿Vale? Ya le digo yo Que no se muere nunca Uy, que viene por el otro lado ¿Sabes? Estaba corriendo yo En el sentido opuesto A ver El juego de la piedra Viene a ser Que tú vienes por el mismo Por el mismo lado Que he venido yo ¿Sabes? Es decir Tú no te vienes por otro No, no Venga Toma, toma, toma Venga Sí, venga Anda Quédate un rato Quieto ¿Sabes? Espera, a ver Vamos a dar vueltas Por la piedra Que es muy divertido Tío, ¿por qué eres tan rápido? Quiero decir Yo como Nathan Drake He ido a muchas aventuras He corrido mucho Y me he ejercitado mucho En el gimnasio Nathan Más cinta Más cinta de correr ¿Sabes? Porque el bicho El bicho este muy rápido Tienes que ejercitar esas piernacas Los brazos ejercitados Los tienes un rato Porque vamos Para subirte Y hacer esas cosas ¿Qué haces? Ah, vale ¿Esto es escena? ¿O no? Sí, es escena Ah, vale Que es escena Oh, pensaba que tenía que volver a repetir Todo Madre mía Con orgullo Qué bueno es ¿Quieres subir? Gracias Venga, eh Hasta luego Madre mía Ha costado, eh Cuatro minutos Ha costado Joder Solo ¿Qué demonio será eso? ¿Y el abso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, y el otro, ¿sabes? Está en plan No, no ha pasado nada Venga, continuemos Para adelante Sí, sí Venga, anda Vamos, vamos Venga, anda, vamos A ver ¿No deberíamos de encontrarnos Ningún monstruo? Buena pregunta ¿Cómo subes tú ahora? Eh... ¿Vas a hacer algo? Oh, vale Gracias Gracias, majo Eh, no deberíamos encontrarnos A ningún monstruo Lo que queda de episodio Así que Debería de estar tranquila No estoy muy tranquila Pero, güey, mía Ala, a tomar fantasma Ah, pensaba que te suicidabas ¿Sabes? Joder ¿Quieres ir recto? ¿Sabes? Quiero decir ¿Tan difícil es ir recto? Cuando llevas Joder Pues es difícil, eh Cuando llevas unas copas de más Ir recto Admito que es difícil Pero ahora, Nathan Ahí está Venga Pensaba que te caías Pero no Fabuloso Tenemos otra arma ahí ¿Por qué tengo otra arma aquí? ¿Por qué tengo otra arma aquí? No me gusta que me desarmas, eh Porque significa que hay más monstruos No debería haber más monstruos Espero Por aquí creo que tengo que ir No sé Oh, tesoro Oh Ornamento de Es puta De bronce Estupa Perdón No es Bah No se veía bien que digo Venga Salimos Ahí está Vamos por aquí Que creo que solo había que venir aquí Para el tesoro ¿Y por dónde hay que ir? ¿Por ahí abajo? No Por ahí Uf Qué hostia Nos hemos metido Por ahí abajo Parece ser que no hay que ir Por las meluzas Ah, por la cuerda No, por la cuerda tampoco Es que el guía, tío Se queda ahí quieto En plan No sé ¿Cuál es el guía? ¿Sabes? Muéstrame el camino Que yo soy tonta Mira, aquí tengo Ah, mira Munición Vale Te acuerdas Eh, a ver Ahí hay algo Por ahí es por donde venimos Y por aquí solo es para el tesoro Así que ¿Por dónde hay que ir? ¿Por dónde hay que ir, tío? No tengo ni idea ¿Por dónde hay que ir? Es que esto es solo para el tesoro Esto es solo para el tesoro Porque como veis No hay nada más O sea, es una cueva básicamente Muy bonita, por cierto Pero es solo para coger el tesoro Que ya hemos cogido Así que A ver, repito Allí hay una cuerda Pero que no llega Pero que no llega Pues nada Oye, tío Es muy triste Pero ¿Qué se la va a hacer? Ay, a ver A ver Eh, vuelve hacia el guía Y dispara la caja Dispara la caja Amigo mío Y de mi corazón Vale Ahora Ahora me sigo matando igual Tengo cuerda Pero no me sigo matando igual Pero Ya tengo cuerda Oye Algo Algo es algo Ya ves tú ¿Sabes? Voy yo Con mi intelecto Voy a descubrir Que tengo que tirar Esa caja Sí, ya Vamos Voy a descubrir yo eso ¿Y qué quieres que haga? Ah, balancearme Ah Vale Me balanceo Y salto Hasta aquí Que tiene pinta De que se va a romper Ah, pues no nos ha roto Vale Salto para acá Ahí estamos Y a la escalera Ahí está Y subimos por una escalera Cosa rara Porque vamos Normalmente vamos por peñil Por piedras Y por cosas raras ¿Dónde está el guía? Por cierto ¿Le he perdido? Vaya miércoles de guía El guía tendría que ir delante mío Y mostrarme el camino Pues no Voy yo delante de él Y vamos por Aquí Vale A ver Salta Salta Ahí estamos Damos la vuelta Y este camino Que tenemos aquí Bien Bien asfaltado Y todo Madre mía Qué pedazo de camino Llegaremos a algún lugar Oh Un templo Capítulo 18 Corazón de hielo No sé si volveremos A ver a Elena Antes del final del juego Digo yo que sí ¿No? Oh Tío que mal rollo Este camino Que mal rollo Me da este camino Ahí estamos No Ahora sí que vas delante Madre mía Tío es bonito Oh mía esto Qué bonito Vale Aquí tenemos Esto Ahí está Vale Tengo que llegar Hasta la estatua Puede ser No tengo ni idea Oh Si piso esto Ahí está Ponte Sobre el interruptor Venga Puedes Vale Ahí está Perfecto Vale Pues podemos continuar Me mola esto De De los interruptores A ver Subimos aquí Y al accionar esto Buah Están todas rotas Están todas rotas Vale Balcéate Y salta Tío Están todas rotas Uy Ah Toma Falta Me he matado No sé Vale Hay tiempo Para subirlas Puede ser Buf Uh Qué difícil Veo esto Uh Qué difícil Veo esto Uy Qué tienes que Haga yo Aquí A ver Salta Salta Ahí está Da la vuelta Y vete Vete subiendo Porque parece ser Querido amigo Nathan Que A nuestro paso Se van Cerrando Y no queremos Morir Claro está Ahí está Y Qué quieres que No Pero si le estaba dando Para arriba Y no subía Porque no había más Cosa Dónde quieres que vaya Dónde quieres que vaya Madre mía Hoy estoy Uy Dónde quieres que vaya Exactamente Si le estaba dando Para esto Y me decía que no Que le estaba dando Para que subiese Y me decía que no A ver Sube Ahí está Da vuelta Y empieza a subir Venga Sube Sube rápido Nathan Sabes que La vida nos va en ello Porque si no Nos matamos Básicamente Ah vale Aquí Bueno ahora podemos esperar Ahí está Que se baje esto Vale Pues le estaba dando antes Para Para que subiese arriba Y no subía A ver Sube Ahí está Balanceate Y sube Perfecto Y puedes dejarte caer No Déjate caer Déjate caer Déjate caer Y para abajo Perfecto Madre mía Tío Oye Esta es la No se parece a nuestra daga O no O me la he inventado Puede que me la haya inventado Puede que me la haya inventado Totalmente No digo yo que no Vale Si lo veo Y también veo Como me he matado Ah joder Que no veía la palanca Que hay abajo una palanca Pues claro que hay una palanca Ay Hay que hacer todo esto otra vez Pero madre mía Guárdame arriba Una vez que he hecho este puzzle Sabes No sé ¿Qué tengo que volver a hacer todo esto? Oye Han aparecido monstruos Y me agripo Ya Uf Sabes Normal También te digo Ha aparecido monstruo Y ya me he vuelto mongola Pero es que madre mía tío Juegue con el monstruo Ostras A ver Venga Sube Si puedes subir Dando brincos Mejor que mejor Porque así No perdemos tiempo Dale vuelta Y sube Sube Pero Si le he dado a que salte Porque ahora no salta No ha pasado lo mismo que antes Si le he dado a que saltes Es que Si le doy a que saltes ¿Por qué te quedas en la cabeza? Cuando sabes Que se va a meter para adentro Y te vas a morir Es que Madre mía con el puzzle Vamos a tener que hacerlo Tres veces Hasta que Al final No sé Vas a morirte otra vez Y a la tercera Va a volver a ir a la vencida O qué pasa Ay madre mía Salta Anda Salta Ahí estamos Venga Date la vuelta Ahí está Y ahora Pero salta Pero es que ¿Por qué no saltas? Es que no lo entiendo ¿Por qué no salta? A veces sí Y otras veces no Tengo que estar En una posición concreta Tengo que estar Tocándome la punta De la nariz Mientras con la otra Yo que sé Hago una Yo que sé Una tortilla Patata Para que al final Me la concedas O qué pasa Es que ¿Por qué a veces Me dejas Y otras veces no? ¿Qué diferencia hay? De la vez Que tiene que ser La tercera Como la otra vez O sea La tercera va a la vencida ¿Tienes que poner a prueba El dicho? ¿Qué pasa? Sube ¡Pero sube! Unos cuantos Intentos después Lo he conseguido No os voy a mentir O sea Han sido unos cuantos Y cuando digo cuantos Son bastantes Así que Espero no volver a morirme Porque no quiero volver A tener que intentar Hacer ese puzzle Sinceramente Porque no sé por qué No me sale En fin Vale Vamos a Continuar Para abajo Ahí está Y a ver ¿Dónde tengo que ir? Por aquí Por aquí Y tengo Las Estas Sí Las campanas ¿Qué quieres que haga Por las campanas? ¿Por qué he saltado Antes a las campanas? Y no llego Como es normal También te digo Quiero decir Me están un poco lejos Es que si salto Me van a matar Ah es verdad Se me había olvidado Se me había olvidado O sea es que Después de tantos intentos Se me había olvidado Completamente Lo de La esto Lo de la palanca Tensén Activa el interruptor Ahí está Activa mi interruptor Oh Como mola Este sitio Estoy de Vale Se me bajan Las campanas Ahora Y Ah vale Subimos de nuevo Arriba Donde estábamos Vale Por aquí Y podemos Hacer las campanas Que espero Que no tengan Tiempo También te digo Vale O sea es que Como tengan tiempo Ya verás tú A ver Date la vuelta Ahí estamos Perfecto Y Salta a la otra Bien Vale Vete Ahí estamos No Baja Ahí está Sube 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 Ahí está Perfecto Vale Sube 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 Y Perfecto Para arriba Bien Lo tenemos Ahora Por aquí No es Así que Será A ver Ahí hay Para agarrarse Si Vale Perfecto Me he tirado A lo loco Sabes Y no sabía Si había Para agarrarse O no Menos mal Que si que había También te digo Una pared así Tenía pinta De que Iba a haber Cosas para agarrarse Vale Subimos Subimos Ahí está Está acosado Un poco De mal Rollo Vale Puedo agarrar Ahí está Vale Baja Bien Madre mía Tío Que puzzles Más raros Eh Puedo saltar Ah vale Si puedo Puedo Ahí está Sube Y perfecto Vale Vale Ahí está Vete Salta Bien Buah Buah Espérate Esto Que Espérate Esto Que tiene pinta De Salta Ahora Bien Es que esa cosa La veía yo Un poco En plan Me va a fastidiar La vida Bien Despacito Y con buena letra Vale Vamos a hacerlo Despacito Ahí está Eh Ah pues igual Me dejo caer Creo que me tengo Que dejar caer Ahí está Ahí está Y Aquí Uff Igual no me tengo Que dejar caer Igual No No me tenía Que dejar caer Eh Es que desde aquí Desde este punto No tengo ni idea De Oh vale Menos mal Que es aquí Menos mal Que es aquí Y no tengo que volver A recer Lo otro Menos mal Vale Salta Vale Vale aquí No sé muy bien Exactamente Donde tengo que ir No sé exactamente Donde tengo que ir Desde este punto Va A ver Yo diría que dejarme caer O no Sube Si yo diría que dejarme caer Ahí está Ahí está Vale Ah Ahí hay una Ah vale Por aquí Igual Igual Ahí está Salta Vale Y Tengo que ir Tengo que ir Por el camino fácil Ya Yo tengo que ir Por el difícil En serio Vale Y donde tengo que ir Ahora Veo una cuerda Que no sé si llego Si llego Perfectamente Vale Vale y Y Va Salta Vale Perfecto Oh A tomar Fanta A tomar Fanta Que me tengo que dejar Caer O subir Vale Me dejo caer No sé No sé si tenía que dejarme caer O no Ahí está Vale Perfecto Vale Yo creo que Yo creo que me tengo que subir Para allá Ahí está Vale No 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 Uff Casi Casi Sube 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 Vale Eh Vale Tengo que Saltar Salta 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 Para al lado Salta Para al lado Ahí está Gracias Vale Y ahora Por aquí Y ahora Por aquí Y llegamos Hasta aquí Que creo que es Donde teníamos que ir Puede ser O no Oh mira Una palanca Vale Por fin Esa es mi tira Que hemos llegado Ya Oh y dos manos Que Ahí está Tío Que mala No sé O sea Que Las Oh Esta se cae Y Me quedo yo Justo sin puente ¿Sabes? ¿Sabes? El que se queda sin puente Soy yo No Tenzin Justo además Genial ¿Y ahora Cómo cruzo? Eh En serio Justo Tío La que se queda sin puente Soy yo ¿Sabes? A mí Escaleritas Me toco bien No 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 va a ser fácil Querido amigo Nathan Tío ¿Cómo llego hasta ahí ahora? Madre mía Es que justo El que se queda sin puente El que se queda sin puente Justo soy yo No va a ser Tenzin Claro que no Hombre Por favor ¿Cómo vamos a pensar? ¿Otra vez tengo que activar esto? ¿En serio? No, no hace falta ¿No? No, no hace falta A ver Baja Vale Y yo creía que igual Teníamos que saltar Hacia la rueda Pero parece ser que no Que está muy lejos Así que si no hay que saltar Hacia la rueda Tío ¿Dónde está aquí? Si no hay que saltar Hacia la rueda Ah Aquí Ah Mío Vale Hace este Parkour Acto extraño Salta Baja Baja Perfecto Y ahora sí que sí Podemos ir Hacia la rueda A ver Salta hacia Salta hacia la rueda O no saltes Hacia la rueda Vale Vale Perfecto Vale Eh Pa Eh A ver Salta Perfecto Vale Ahora por dónde ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé tío Es que no tengo ni idea A ver Salta Perfecto Y Subimos Vale Sube Y Ahí estamos Vale Pa' arriba No, no Pa' arriba Querido amigo Nozán Vale Y ahora Buah Vale Cuerda Cuerda Aquí estamos Y Por arriba No, por arriba no Por abajo Por abajo No, porque te tiras No, te tires Ahí está Tírate A eso, vale Es lo que quería Eh Vale, vete pa' arriba No puedes ir pa' arriba Ah, por aquí Ah, pues sí Va a ser por aquí Sí, va a ser por aquí Pensaba que no tenía que haberme caído Pero no, sí Tiene pinta de que va a ser por aquí A ver Vale No Parece ser que el agua Por alguna extrañación Parece que está contaminada O así por el estilo Pero el agua me mata Eh Pues por dónde voy Si el agua me mata Por dónde voy Ah, por aquí Vale Por aquí Eh No, no, no No Vete pa' abajo Y salta Para esa Rueda Ahí está Gracias Y ahora Salta Para esta otra Perfecto Vale Bien Ahora Por aquí Vale Madre mía Tío Qué caminos Por Dios Todo porque se me ha roto Un maldito puente Tan difícil era dejarme el puente Vale Y ahora ¿Qué? Otro interruptor Joder Con los interruptores Espero que donde tengamos que ir Sea importante También te digo Porque vamos Tanto para Para esto ¿Por qué? ¿Por qué me vibra tanto el mando? ¿Por qué me vibra tanto el mando, tío? A ver ¿Qué has hecho? Nada, ¿no? Tío Me estaba vibrando el mando Pero vamos En plan Vamos a darlo todo Vale Aquí Ahí está He puesto algo Porque De interruptores No sé por qué Y salta Uh Vale Casi Casi no lo contamos Pero sí Tío ¿Por qué me vibra tanto el mando? Que ha activado Y no sé Ahí está Pulsamos Y del agua sale Tío Qué mal rollo Está Los puentes Con manos Lo va a mal rollo Y esto un poco también Es como No sé Ahí está Oh Nos suben Mira tú que bien Nos lo dejan fácil No tenemos ni que saltar No tiene pinta De que sea buena señal Que se haya cambiado Antes tenía cara buena Y ahora tiene cara mala ¿Eh? O soy yo A mí me parece que antes Tenía cara buena Y ahora tiene cara mala ¿Eh? No sé A ver Por aquí abajo Habrá que ir Y el mando Lo están dando todo ¿Eh? De verdad No deja de vibrar Y no sé por qué Mira como Salga un bostro Dejo por aquí el episodio ¿Eh? Yo se ha advertido Ah, tomar Falta Esperemos que haya otra salida cerca Drake Dale eso Deben de ser ellos La expedición de Saffer La piedra Chintamani Más resina Más resina Vaya Mira esto Les dispararon a todos Es el Irminsul El árbol de la vida La Menerbe Ay Dios Eran de las SS ¿En qué se convertiría un hombre? Tenzin Esto lo hizo Saffer Saffer Los mató Vale, vale Sí Solo así los detendría Mierda Tenemos que encontrar una salida Ahora He tenido que desactivar el micrófono En la escena Lo siento mucho Pero se han puesto los vecinos A poner la música A tope Básicamente O sea Y lo hacen Más de lo que Me gustaría Sinceramente Anda que no he tenido que hacer cortes En los episodios Porque los vecinos Ponían la música a tope Y obviamente Se oían la grabación Y no No era plan Así que justo Como estábamos en una escena He tenido que Quitar el micrófono Para que no oyeséis Música de fondo Y ya está Habéis oído lo mismo Que he oído yo ¿No? O sea Hay monstruos Hay monstruos Así que Como lo prometido Es deuda Vamos a dejar Por aquí el episodio Y ya mañana Nos enfrentamos A esos monstruos Además tío Hay un montón De armas Por aquí Que va a ser En plan No sé Lo voy a hacer Con los monstruos Sinceramente Pero Pero he oído monstruos Y tengo miedo Así que nada más Vamos a dejarlo Por aquí Espero os haya gustado Mucho este nuevo episodio De Uncharted Ya vienen O sea Ya están aquí Mejor dicho Y no se van a ir pronto Que miedo me dan tío Así que nada más Espero os haya gustado Que le deis A like Que os suscribáis Que se da la ayuda Para que el canal crezca Y nos vemos En el próximo día A ver Porque madre mía tío Que mal lo voy a pasar Nada más Adiós